Imagen de Suárez, regañando a Neymar y diciendo, oye, ¿qué pasa contigo? ¿Has visto la hora que has llegado? Un poquito de retraso. Mira, ahí está diciendo, eh, aquí te esperábamos ya Messi y yo. Dos minutos, tres minutos. Los tres juntos, inseparables, eh, a todas partes. Messi, Suárez, Neymar. Al final acababan bromeando con el visto bueno del jefe que está ahí diciendo, que no vuelva, que no vuelva.